La Federación Mexicana de Fútbol, FMF, ya emprendió todos los preparativos para recibir la próxima edición mundialista en el país, pues para la Copa Mundial 2026 México, Estados Unidos y Canadá serán los anfitriones. Luego de que la FIFA confirmó las sedes que tendrá el país, la siguiente duda a resolver consiste en qué partidos albergará el Estadio Azteca, el Acre y el BBVA. Durante la conferencia de prensa que ofreció la Federación Mexicana en la que se presentaron a los nuevos, patrocinadores de la selección mexicana, John DeLuisa, presidente de la FMF, dio un adelanto de qué tipo de partidos tendrán los estadios mexicanos y qué país podría tener la final del certamen. En primera instancia, aseguró que Estados Unidos está contemplando la final y los juegos de semifinal, por lo que dejaría a México y a Canadá con los partidos de fase de grupos. De la final del Mundial de Norteamérica me parece que sería en Estados Unidos. Ese es mi sentir, así se ha platicado durante todos estos años de preparación, tanto las semifinales como la final serían en Estados Unidos, explicó. Sin embargo, el presidente de la FemexFUT aclaró que Gianni Infantino, presidente de la FIFA, aún tiene la última palabra y podría tomar decisiones que cambiarían por completo la manera en la que las tres federaciones han organizado el Mundial de 2026. El señor Infantino, como presidente de la FIFA y siendo la máxima autoridad, él se guarda el derecho de tomar decisiones al final, agregó John DeLuisa. Por otra parte, Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México podrían albergar los partidos de octavos y cuartos de final ya que el manda más de. La FMF añadió que, aunque el país no tendría posibilidades de tener la final del Mundial 2026, sí estaría contemplando otros partidos de relevancia, los cuales son las eliminatorias que van perfilando a las elecciones que podrían ser campeonas del mundo. Para nosotros en nuestra contabilidad, por llamarlo de esa manera, nosotros estaríamos pensando en nada más la fase de grupos y la siguiente fase, el resto sería en Estados Unidos, agregó. Cabe recordar que otro de los partidos más importantes para una edición mundialista se trata del partido inaugural, la Federación Mexicana podría traerlo a la capital del país y convertir al Estadio Azteca como el recinto deportivo de fútbol con mayores inauguraciones de un Mundial. Aunque John DeLuisa no tocó el tema, en redes sociales circuló la versión de que México negociaría el juego inaugural del Mundial 2026 y lo llevaría al Coloso de Santa Úrsula debido al antecedente que tiene el estadio con otras ediciones mundialistas. Pero, de momento, las autoridades deportivas de la FMF no han confirmado los rumores. Serán 16 ciudades las que conformen las sedes mundialistas oficiales, de las cuales están distribuidas de la siguiente manera, Canadá con dos ciudades, México con tres sedes y Estados Unidos con 11 ciudades. La lista completa se conformó así. 1. Vancouver, Canadá. 2. Seattle, Estados Unidos. 3. San Francisco, California, Estados Unidos. 4. Los Ángeles, Estados Unidos. 5. Guadalajara, México. 6. Kansas City, Estados Unidos. 7. Atlanta, Estados Unidos. 8. Houston, Estados Unidos. 9. Dallas, Estados Unidos. 10. Monterrey, México. 11. Ciudad de México, México. 12. Toronto, Canadá. 13. Boston, Estados Unidos. 14. Philadelphia, Estados Unidos. 15. Miami, Estados Unidos. 16. Nueva York, Estados Unidos. Cada ciudad contó con un embajador para presentar las sedes. En el caso de las ciudades mexicanas los embajadores fueron, Sergio Checo Pérez, Guadalajara, Bludemon, Monterrey, y Francisco Quiquín Fonseca. La ciudad contó con un embajador para presentar las sedes. Los Ángeles. 19. 19. 21. 21. 22. 23. 25. Gracias por ver el video.